niños niñas buen día espero estén todos bien en sus casas cuidándose desde mi hogar les mando un abrazo virtual no se puede de otra manera y el día de hoy lo comenzamos dejando de lado lo que estábamos trabajando y viendo previamente para comenzar un nuevo objetivo ya antes de mencionar este objetivo hay que mencionar tres conceptos que tienen que ver con nuestras habilidades motrices básicas estos tres conceptos son locomoción manipulación y equilibrio estas tres cosas son nuestras habilidades motrices básicas en qué consiste cada una de las tres locomoción tiene que ver con todo con todos mis movimientos mi manera de desplazarme en el espacio en cualquier área que yo esté presente ya en cómo yo me muevo de qué manera me muevo y cómo me desplazo ya sea caminando trotando corriendo gateando saltando así que eso es locomoción manipulación es todo lo que yo valga la redundancia manipulo en esta ocasión con mis manos tomando objetos lanzando objetos llevando objetos de un lugar a otro y equilibrio equilibrio es lo que nos permite mantenernos estables ya para no perder el control de nuestro cuerpo haciendo o realizando actividades físicas cuando jugamos ya esto tiene que ver con el objetivo de aprendizaje que trabajaremos que es el objetivo de aprendizaje este objetivo consiste en que nosotros tenemos que demostrar nuestras habilidades motrices básicas de locomoción manipulación y equilibrio a través de juegos a través de actividades físicas de circuitos entretenidos para eso el día de hoy les traigo un juego muy entretenido llamado desplazarse con tus emociones para esto necesitamos materiales pero como no tenemos materiales en nuestros hogares vamos a ocupar objetos o cosas que tengamos en nuestras casas para eso necesitamos cuatro botellas plásticas las cuales nos servirán a nosotros como obstáculos si no tienen botellas plásticas ojalá de las grandes pueden utilizar cualquier otra cosa que les pueda ser útil para utilizarla como obstáculos y lo último son objetos cualquier tipo de objetos ya pueden utilizar desde no sé un peluche su alguna mascarilla frutas lo que tengan a mano para poder utilizarlos en la actividad ya yo voy a hacerlo con cinco objetos usted lo puede hacer con tres o lo puede hacer con más de cinco ya eso lo dejo a libre libertad de ustedes dependiendo de cada uno y de cuántos objetos tengan en sus hogares ya así que muy atentos ahora a la explicación de este juego ya niños aquí estoy como pueden ver me cambié de lugar y ahora les voy a enseñar cómo armar todo para poder realizar nuestra actividad ya que tiene por nombre desplazarse con tus emociones ya aquí tengo mis cuatro botellas ya ustedes pueden ocupar lo que tengan a mano recuerden que esto lo vamos a utilizar como obstáculos que vamos a hacer las vamos a ubicar en zig zag las vamos a ubicar en diagonal una de otra ya posterior a eso al ladito de donde tengo ubicadas las botellas los obstáculos vamos a poner nuestros objetos ya lo vamos a hacer con cinco bueno yo lo voy a hacer con cinco si usted lo quiere hacer con menos o con más está totalmente en libertad hacerlo ya yo tengo mi botella de agua aquí dos manzanas mi mascarilla y mi alcohol para las manos van a estar acá desde la misma orilla donde tengo ubicados mis objetos en el otro extremo voy a tener una silla bueno ahora vamos a comenzar desde acá mi punto de partida donde comienzan mis obstáculos mis botellas en zig zag me voy a desplazar por el extremo medio ya de las botellas pero este desplazamiento tiene que ser nosotros mostrando una emoción ya que vamos a hacer lo vamos a hacer puede ser felicidad puede ser enojo puede ser tristeza alegría euforia ya y una vez que terminemos de desplazar nos vamos a tomar uno de nuestros objetos y desde aquí hacia la silla tenemos que ir en saltos ya estos saltos van a ser a pie juntos llegué y acá voy a dejar mi objeto ahora les voy a mostrar la secuencia ya directa normal seguida de cómo se hace la actividad yo primero voy a comenzar con felicidad alegría ya obviamente es como yo demuestro mi alegría ya ustedes la pueden demostrar como ustedes quieran ya vamos a comenzar en el desplazo ya por entre medio feliz contento vamos vamos bien bien estoy alegre una buena noticia o gané algo llevo acá todo mi objeto y salto 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 voy otra vez seguimos con la misma emoción ya he terminado están mis cinco objetos al otro lado ahora vamos a repetir la misma actividad pero con otra emoción vamos a volver a dejar los objetos acá tal como al comienzo y ahora van a demostrar otra emoción yo voy a elegir enojo ya ya terminé me cansé un poco voy a aprovechar antes de terminar vamos a tomar agüita es importante hidratarse aunque no lo crean aunque no lo crean ya recordemos que es manipulación todo lo que tenga que ver cuando yo tomo un objeto locomoción que es como yo me desplazo como pudieron observar yo me desplazaba de distintas maneras entre medio de los obstáculos y saltando también y equilibrio saltando también hacia equilibrio desplazando también hacia equilibrio ya es muy importante que lo recuerden lo otro si no tienen botellas pueden poner cualquier otra cosa no sé un un champú una almohada un macetero cualquier cosita que le sirva como obstáculo obviamente tienen que pasar por entre medio no lo vayan a botar porque si no después lo hacen tiras no retan como objetos también pueden utilizar lo que ustedes tengan a mano ya esos fueron los objetos que yo utilicé ustedes pueden usar esos otros o incluso pueden también usar más de 5 o menos de 5 objetos bueno ya y por último antes de despedirme recordarles que esto también es una actividad física también nos ayuda para nuestra salud a mejorar nuestra condición física todo va tomado de la mano todo esto nos ayuda recuerden moverse en sus casas recuerden hacer actividad física jugar entretenerse y ojalá les guste ah y antes de que se me olvide otra cosa cuando ustedes se desplacen demostrando una emoción ustedes eligen la emoción ya queda su libre elección yo elegí felicidad y enojo ustedes pueden elegir las que ustedes quieran ya pueden ser una dos tres cuatro cinco las que ustedes quieran ya mis niños nuevamente agradecido de ustedes ya me encantaría poder estar con ustedes hacer todo esto juntos pero no se puede así que desde la distancia un saludo ya cuídense que estén bien nos vemos en la próxima ocasión